La empresa administradora y operadora descentralizada que presta el servicio de agua potable en los distritos de San Francisco, Gotera y Chilanga, constantemente atiende diferentes emergencias que surgen principalmente las fugas de agua entre las comunidades y calles. Pedir disculpas a la población, sabemos que a veces con nuestros trabajos en las calles podemos generar incomodidad a los transportistas, a los vendedores, a la población en general, pero también nosotros tenemos un plan de trabajo, un plan de trabajo que ya está establecido y otro que surge a medida que se van dando las emergencias. Tenemos un equipo de trabajo que no es muy numeroso, lógicamente, tenemos que emplear a veces a otros compañeros en otras áreas que no les competen para poder lograr alcanzar el objetivo que es reparar. Personal de EMDES acostumbra realizar monitoreos en las zonas para identificar fugas de agua, pero cuando la población se entera de primera mano, es necesario que se acerque a las oficinas o llame al 2654-2667 para que le tome los datos exactos de la emergencia y ésta sea atendida. Sí se nos han reportado algunas fugas, más que todo derrames de líquido de agua potable. En esta temporada de invierno se da bastante ese tipo de derramamiento por diferentes causas, ¿verdad? Puede ser que la tubería, el pegamento o puede ser que el suelo tenga una condición que lo lleva a que nos dañe la tubería o la presión, digamos, del peso de los vehículos. Recuerde que en San Francisco Gotera, en el distrito de Gotera, nosotros solo tenemos una arteria, ¿verdad? Una sola calle donde transita todo tipo de vehículos, es decir, no tenemos un eje preferencial que diga aquí carga pesada, ¿verdad? Entonces todo eso está ahí. Sin embargo, nosotros tenemos tubería que de acuerdo a la norma, ¿verdad? De agua potable y la resistencia que tienen. Según las autoridades, durante el periodo invernal, las fugas de agua y problemas entre las principales calles de San Francisco Gotera suelen incrementar y son atendidas hasta en horas de la noche, con el fin de evitar el desperdicio del vital líquido y brindar pronta respuesta a la solicitud de la población. Nosotros hacemos un monitoreo mensual. Dentro de ese monitoreo alcanzamos a reconocer alguna fuga. Detectamos algunas fugas en el sistema, fallos en válvulas, etc. Como toda empresa, hacemos un monitoreo de aguas negras y agua potable. Si en el monitoreo no sale, lógicamente nosotros no planificamos eso. Esas que van saliendo son las que nosotros en el monitoreo no descubrimos, pero la población sí las descubre. Para nosotros las fugas son prioridades, pero tenemos que cubrir ambos distritos, Chilanga y Gotera. Mdesa es una empresa descentralizada encargada de la distribución de agua en San Francisco Gotera y Chilanga, contribuyendo de gran manera al acceso del vital líquido de las familias que más lo necesitan. Para Sol TV Noticias, informó Yasmin Ramos. Gracias. 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 Gracias.